Pero bueno, entonces, en el momento estamos en podología, 300 pesos más medios, pero ahí no nos detenemos, ahí no nos detenemos. Entonces, nosotros ganamos por varios rubros en podología, entonces ganamos por hacer por un tiempo, ganamos por vender los productos que requiere el paciente en el área corporal. Entonces, si acá me dicen, si cobramos, por un servicio por otro preventivo correctivo, 300 pesos más lo que necesiten, si nos hacemos un día, no nos detenemos, no nos detenemos, no nos detenemos, no nos detenemos como hacer el curso, y en las ciudades, en donde ofrezco mis servicios, como aquí, en lo que estoy profesor de aquí, entonces en mi casa, o en el salario, entonces ahí es donde cambia totalmente la perspectiva de podología. Entonces, pueden darse cuenta que ser podóloga o ser podóloga actualmente, pues, conviene mucho. Una, porque es corto tiempo. Otra, porque graban dentro de una legalidad. Como vieron ya el maestro, se los explico, vieron un video que no, es lo que es la ESI o Promédicas, está totalmente dentro de la legalidad, y entregan documentos con madurez oficial. Esto que quiere decir que trabajan con la Secretaría de Crabajo de Prohibición Social como capacitación a Estatal de Trabajo, trabajan con las génerdías de basura pública o al medio de certificación, tienen los CACIs, tienen la Universidad de Morelos, tienen ILE, tienen varias lugares con registros ante las autoridades educativas. entonces eso hace que esta capacitación este curso tenga una validez una validez oficial entonces ustedes pueden trabajar con todas las de la ley después de haber finalizado su curso entonces viene muy completo y por lo tanto ustedes van a trabajar en base a un consultorio o trabajo de homicidio ahora, ¿cómo hacemos esto? nosotros en la ecología pues tenemos que estudiar para empezar, ¿qué es la podología? la podología es un área de la medicina entonces si es un área de la medicina hay varios tipos de medicina aquí de la ESI hay varios tipos de medicina son una medicina alternativa este es el primer curso o primera capacitación que tiene la ESI en promédicas dentro del área de la olfática o sea, ¿qué es la medicina anopática? ¿quién sabe qué edición anopática? no la que no es nuclear Es medicina basada en evidencias, eso es la medicina aglomática, medicina basada en evidencias. ¿Y es lo que vamos a estudiar aquí? Pues aquí vamos a estudiar realmente medicina. Pues nos presentamos a ver si hay muchos estudios en esta área de dos o dos o dos. No, pero es medicina basada en evidencias. Por tanto, aquí vamos a tener medicina de a utilizar ciertos medicamentos que tienen en la farmacia, o que incluso algunos tienen en el consultorio, y aplicarlos a nuestro cliente o al paciente. En todo caso, a veces vamos a tener un paciente, porque tenemos un consultorio, ¿verdad? Entonces se convierte en un paciente. Entonces tenemos que estudiar medicina basada en evidencias, o sea medicina aglomática. Y por lo tanto, este curso de la farmacia, es lo que nos va a formar. ¿Vale? Entonces nos presentamos para que facilitamos un poquito para que la humanidad y empecemos a conocerlos. ¿Les parece? Y la palabra de nuestro nombre es que... O sea, somos un cliente y nos dedicamos a... O sea, de dónde venimos a conocerlos. Sí. Yo me llamo Alma. ¿Se lo conoce? ¿Se le ha gustado de él? Sí. Soy de él. Esta es la ecología. Sí. Y me encanta el trabajo. Sí. Sí. Excelentísimo y me acuerdo. Ya, no, no. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Ya te aplica gracias a los pacientes que me buscan a mí y a ser específico. Ah, muy bien, excelente. Quiere decir que está generando ingresos aparte de estar con un apodólogo, como es a mí mismo. No, no estoy. Aparte, que bueno, si nadie tiene necesidades, pues aquí va a complementar el resto de sus conocimientos. Y ahora ya está con papelito en mano, que puede estar con todas las cosas así, igual que este apodólogo es todo lo que hago. Sí, aquí está con la historia. Bienvenida. Gracias. Sí. Bueno, yo me llamo Daniela O'Neillá, soy enfermera, soy de Yorga, de Ciencias de la Intuación y soy de Ciencias de la Intuación. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque creo que todo lo que sea es aportado a la mano, sobre todo en la educación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen que dar, pues prácticamente, le dicen una dieta, ¿no? Específica para ellos, ¿no? Sí, pues para hacer el control de su visión y examen. Bien, ¿cuánto? ¿Buenos ingresos? Sí, sí, a diferencia, también tienen un grado de responsabilidad muy bajo ustedes al atender pacientes al igual que nosotros. Pero por ejemplo, un médico, al hacer alguna curación, al hacer alguna desmigración, tal vez va a ser, si se entiende, porque hay un grado máximo de responsabilidad allí. Y sobre todo, entonces, a la diferencia, y por la tecnología, a nosotros tenemos un grado muy bajito, con el espacio de cura de testigos, tenemos que bajar en todos los niños. Entonces, bienvenida. Sí. Muy bien, mi nombre es María Guadalquina de Méndez. Soy profesor de Oaxaca, pero de doctor Cristóbal. Es de experiencia laboral. Soy amada en casa, soy técnico en enfermería. Muy bien. Muy bien. La teoría, la teoría, ese es el fundamento, son las bases científicas, para poder trabajar. Si yo sé la teoría, puedo utilizar las técnicas. Así es como mucho trabajo. Entonces, a veces puede ser tediosa, una etapa que no sea tan tediosa, lo que es la teoría. Vamos a tener prácticas, prácticas para hacer las diferentes técnicas que tenemos en podología. Y ya después, va a haber, a lo mejor en el índice, una doctora de evaluación, hasta la doctora de evaluación. Para que ustedes, ya no se pongan los conocimientos aquí. Ya después, si ustedes se van a querer certificar y demás, eso ya va a ser el tipo de trabajo de los estudiantes. Estas, digamos, salen como podólogas aquí, como teorías técnicas, psicología, y adicionales, ustedes pueden ser podólogas artísticas. Estas, digamos, son las letras de evaluación, que son las letras de evaluación, va a haber una evaluación, una evaluación que les llama el evaluador. En este caso, como digo, maestro, yo voy a presentar, yo soy Gustavo Flores, soy capacitador en el área de podología. Además, soy agente de capacitación, que está dentro de la evaluación social, y son las letras de evaluación que tienen que hacer. Entonces, hago todas las funciones. Y, en este caso, aquí, en este plantel, pues, veo a la vez la capacitación. Ajá, entonces, todas las preguntas tienen que ser disueltas, todas, o sea, nada de dudas. Aquí hay un dicho que suena a veces muy agresivo. Digo, es la realidad, pero es importante mencionarlo. No hay preguntas, o sea, no hay preguntas, o sea, no hay preguntas, o sea, no se queden con ninguna duda, por favor. Por mínima que sea, hay que resolverlo. Hay que resolver todas las dudas, para que ustedes queden realmente bien capacitadas. Este, o sea, no hay muchas capacidades de hacer asesorio, siempre yo refiero a que la asesoría continúa, ¿verdad? Los grupos, para que esto se continúe, a lo mejor, yo les voy a pasar mi WhatsApp, para que ustedes, a lo mejor, yo les voy a pasar mi WhatsApp, y encuentran pacientes diferentes a la patología que están descritas en la capacitación. Entonces, por ejemplo, sube y sacar el arte a los pacientes conmigo, la sagrada, su experiencia. y después por lo que hace 4 años ya es muchísimo más fácil, para él entonces la epodología es sencilla, aplico las psicotécnicas que son específicas de epodología y el resto ya es el susto de medicina, pero con eso es más que suficiente, no nos metamos en cabeza de los hermanos, como dice el lucho, se va a perder a sus zapatos. Si en este caso nosotros sabemos que dentro de los temarios o dentro del área de la medicina tenemos casi 200 patologías desestétricas en el pie, solamente para nosotros nos toca 26 y el resto quien más vea aquí, tenemos que derivar los pacientes a otras especialidades y tenemos que aprender a hacer notas médicas, y estas notas médicas se van directamente al especialista, eso es importante porque no todos nos toca a nosotros, porque vamos a ver patologías muy específicas de los pies y hasta el psicólogo. Entonces tenemos que aprender a hacer estudios clínicos y aparte de aprender a hacerlo, tenemos que aplicarlo, tenemos que formar la diferencia de los codos que ya fuera, como no sé si hayan conocido, casi en el estudio de los codos que ya fuera, si no se hace, que se formarán con nosotros seguramente. No, porque realmente ahí afuera, es un poco más, si estuviera con nosotros. De hecho, a los pacientes, muchas veces se refieren cuando llegan con nosotros. Porque, digo, ¿no vas? No, gracias, a la verdad, es la historia que me dijo, pero usted, ¿por qué me interesa que yo sea en parte de su colegio? No, 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 no. ¿Verdad? Y sí. La circulación, así de sencillo, eso tenemos una práctica que hacemos en relación a la presión arterial, de brazo al pie, que se llama el iniciatore del brazo. Entonces sacamos la diferencia en la presión que tenemos en miembros inferiores a la presión. Y eso es muy importante para nosotros, entonces sí, sí, muy importante. O muchas veces, porque también, cuando está el dolor muy intenso, ¿no? Entonces, ¿se me vuelve la presión a la tele? Claro. ¿En la presión de las situaciones en el paciente puede llegar a presentar un desmayo o algo? Es el de cuando, ¿no? Es un delante, un dolor muy intenso, entonces está el médico, perdón, el paciente, en un grito, y se va inmediatamente al médico, así. Y eso es una cosa que le da, pero por la costuna sienten, la mayoría de pacientes, vamos a entender, muchos de ellos, pueden andar así, con el piezote y hoyote, salir de dulceras, y no se interesa, y no se interesa, porque no se interesa, porque no se interesa el paciente. Entonces eso es que hay que evitar, una. Otra, que son las agotaciones, porque hay muchas agotaciones en el paciente diabético. Pero, ¿por qué hay agotaciones? Porque no tienen un trabajo adecuado. En este caso, no tienen nada más, porque eso, porque el paciente, tenemos que informar, o no tenemos una persona de la presión. Para empezar, sí, eso es una, eso, eso, que eran los responsables de transmitir esta información, o sea, los practicantes de la salud, que son ustedes, nosotros, pero si nosotros no tenemos la capacidad, o no tenemos ni la pericia, de informar al paciente, es un paciente desinformado. Y un paciente desinformado, ¿qué es lo que va a pasar con él? Se pueden perder el pie, se van a empezar a tener problemas a todo nivel, y, pero, ¿por qué? Porque no tienen información. Es como lo del gobierno, y como una persona que no tiene información real, no lo que nos dicen las pacientes, ¿eh? Esa es otra cosa. ¿Qué pasa con esos pacientes con dolor? Se complica y termina bien con el sesión. Si no hubiera nos diera la información, ¿sabes cuántos pacientes se cerrarían? La niña, ¿no? La niña, la niña, la niña. Pero no tenemos información. Y a nosotros, en la radiología, es igual, nosotros tenemos que informar al paciente. Al paciente, obviamente, sí, como que no debe tener su glucosa, no debe controlar su glucosa. Si tiene una lesión, ¿qué es lo que debe ser? ¿Quién se le va a atenderse? O sea, con nosotros, o con el médico. Entonces toda esta información tenemos que pasársela al paciente. Si no se la pasamos y no la quedamos, entonces es un paciente desinformado. Si nosotros pasamos esta información y el paciente nos hace cáncer y la lesión, hay muchos pacientes que nos hacen cáncer. Esto es un paciente que está prácticamente en la enfermedad. Ya se había dado cuenta que ustedes por más que quieran, tienen que quedarse la lesión, tienen que encontrar la salud borsa. Ahorita, por ejemplo, la fiesta de semillas, ¿qué nos dejan? ¿Cuáles son los niveles de salud? Ya, como, obesidad, síndrome metabólico, ¿qué más su pertenece? ¿En teoría? ¿En teoría? No, en teoría porque es por qué no hay dinero, ¿no? Porque andamos en una campaña de pandemia y hay mucha gente que está declinando y se pide con su empleo. Oye, por ejemplo, hoy es el día de hoy, ¿qué les gustaría conmigo? ¿Qué les gustaría conmigo? ¿Qué les gustaría conmigo? ¿Qué les gustaría conmigo? Es difícil, además, si tienen pequeñas oportunidades, a veces, recalgan para esto, si están ahorita y funcionan a otra hora, bueno, no. Y si, muchas veces, que hay que hacer un empleo debido a la condición que estamos ahorita. Pero bueno, esto es independiente. Pero nosotros tenemos que pasar esta información. Y esta información es muy importante. Que nosotros, cada que el paciente venga con el jefe adicto, el jefe adicto, el jefe adicto. Es muy importante que no nos quede, nos tomara. Incluso hagamos una técnica que es sacar las uñas enterradas, que si no nos lo toquen. ¿Verdad? El paciente, si es diabético, nosotros tenemos que saber entender el salud del paciente. Bueno, vamos a hacer una lesión, de hecho, el paciente ya natural. Pero vamos a quitar el problema. Y si quitamos el problema, el paciente es debida. Pero si el problema sigue, entonces puede llegar hasta una apuntación. Nuestra labor en el ERPOR es llegar a una apuntación. Y es bien sencillo evitar a los pacientes. Es muy, muy sencillo. Pero para eso tenemos que tener conocimiento. Porque ¿qué nos desarrolla una apuntación? Una infección, ¿no? Pues viene a cabo. Ajá. Bueno. Una apuntación específicamente. La gangrena nos hace que se desarrolle esta infección a nivel tisular. Cuando llegamos al hueso B, el paciente se apuntó. Ajá. Cuando hay una insuficiencia vascular, nos está acumulando más. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar lo que es la gripe de la célula. 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 Y diferenciar la gripe de la célula. Y diferenciar la gripe de la célula. ¿Cuáles vi labores de la genocología? Lo que es la gripe de la célula. Como parecía. La gripe de la célula. La gripe de la célula. La otra. La otra. La otra. Pero si la detecto, me dequís para la célula. Si no hago esta labor, pues el paciente no lo sabe para empezar. Si no lo hago, seguramente puede caer en el hospital del paciente. Para empezar tenemos un pie de riesgo que se puede resultar en un pie y a México. Entonces para esta mayoría estamos por eso, por lo menos en México ya está empezándose a tocar, muy en serio, bastante en serio, aunque vamos a hablar ahorita un poquito de normatividades. En relación a México, porque estamos como estamos. Ya después a lo mejor nos van a pedir en un futuro hasta la licenciatura. Pero volvemos a lo mismo. Si ustedes tienen la visión de tener su licenciatura o la carrera técnica, y nos vamos a aspirar a alguien. ¿Está bien? Ya, se acabó. No sé si ustedes trabajan en la Universidad de Salud, en el hospital. Trabajaban con la Universidad de Salud, en el hospital. Sí, 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 sí. Nada más. Entonces trabajan en el particular, ¿no? ¿Por qué no? Por decirlo, nos vamos allá. Pues... ¿Cuánto te tiene una enfermera en el INES? Sí. No, siete meses, ocho años. ¿Cuántas, claro? No, no. No, no. Ah, pero cuando están homologadas. Ajá, como licenciales. ¿Técnicos? No, no, no. Cuando están homologadas a licenciatura, entonces sí. ¿Cuántos créditos tiene en el médico general? Sí. Sí. No, sí, gana un médico. Con dieciocho, no tiene tres. O sea, gana tres mil pesos más que una licenciada. No, no, no. Ya. Ahí está dentro de la discrepancia. Una licenciada en este, debería ganar a menos. Ganar a menos. Entonces a lo mejor se le dijeron eso, digo, ¿qué falta? ¿Usted con cuánto vive? ¿Usted con cuánto vive mensualmente? Así que yo, con este dinero, vivo y gana la pena, así. No, 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 no. O sea, sí, pónganlo así. No, 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 ¿qué lees cuantas? ¿Qué? ¿Eres un dinero? ¿Un más? Treinta. Unos treinta. ¿Usted? ¿Yo solita? ¿Por qué? ¿Con toda una familia? ¿Con toda una? ¿Con toda una? ¿Sacando todo usted solita, la casa grande, la casa chica? ¿Jajaja? Yo recibo... Si, yo, mi... ¿Usted escogió... ¿Pero con cuánto usted viviría bien así? ¿Quería? ¿Yo necesito tanto dinero para vivir? ¿Quitarle la pena? hace como 50, 50, 60 mil, o sea, porque tiene mucho, mucho gasto, fíjate, y los ganamos de producir, ¿verdad? ¿verdad? ¿no se damos cuánto? si acá, 300, ¿cuántos pacientes? de la, en la, por otro, la ley hay veces que los abogos están 10 o 12 10 o 12 y un día, por ejemplo, bajo 12, 13, o sea, 200, de 300 pesos, son 600, más de la venta, pero, hagamos una, nada más, son 600 diarios ¿y eso estamos hablando de? 600 de servicio, o de dos pacientes ¿20? ¿cuánto? en un solo día, entre los que se paga la superficie, no? ah, pero, a la vemé, cuando le llevo la intención de la forma ah, pues es un conjunto listo si, si por eso, con cada pedacito que no extraño, no tiene una superficie entonces, en un solo día, porque si mismo se impaga la superficie y si empate a crear eso, ¿de cuál es? ¿Cómo se llama? Palmo y Palmo y Porque yo llevo a mi mamá uno que está En el 12 de marzo Y es muy bien Está muy bien Está en los 120 Los 120 El servicio Lo básico Claro Es el servicio ya mismo Es primera vez Mi mamá es diabética Y así La primera vez Y ya subsecuente Ya no De hecho Si exactamente Tenemos que sacar Tenemos que tener nuestro archivo Sobre la ley Y es una ley Ok Entonces Está en el artículo 18 Es importante La ley de salud Ok Y Porque no hay una norma típica Hay muchas cosas Pero chequen el archivo Es que hay dos dólares La ley de salud Y no figuramos Aquí Figuran todas las áreas En la de las células De nosotros Por lo tanto No tenemos ninguna política Eso Vamos a hablar Historia de la podología Historia de la podología Historia de la podología Vamos a hablar Para empezar Una La historia de la podología Va a ser en México Y en el mundo ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué la historia de la podología En México Sobre todo No se puede desarrollar En muchas áreas del mundo Ya está mucho A la banda de Lo que es todo Lo que es la economía europea Está muy Se puede decir Avanzada Pero Maneja mucha cirugía En pie Y Lo que es en América La América Latina Principalmente Maneja la cirugía en pie Y curamos el pie Hacemos Lo mismo Y funcionar Una esencia de podología Creo que hace El que hoy También debe de estar capacitado Para asistir En la cirugía No estoy hablando Mismo Ya Haciendo un ciclo Que no Después Hay una esencia de podología Que se recuerda Ya salieron Algunos egresados De allí Y no les estoy No me acuerdo Haciendo exactamente Lo mismo Que nosotros Lo mismo Que hace Muchos años Lo mismo Que ustedes han hecho Durante 4 años Hacen El licenciado Podología Es de lo mismo Y ahorita vamos A entrar a ellos Aquí nos dice Que la podología Es una rama de la medicina Que ya hemos quedado ¿Verdad? Y esta rama de la medicina Es Prácticamente A donde vamos A incursionar Vamos a hacer Los remitivos Los hepáticos Los lópatas Aunque Es decir Que no estamos Peleados con las otras medicinas O sea Que si tenemos Que utilizar Al alternativo Lo utilizaremos Que si tenemos Que utilizar Naturopatía La podemos utilizar Que si tenemos Que utilizar Naturopatía Que se capacita Que se capacita Y el médico O el practicante De la salud Que se capacita Y que se adiestra En diferentes áreas Practicar La medicina integral Esto que quiere decir Que Si no me funciona La medicina Alopática Alopática La junto Con la alternativa La junto Con la biopatía Y obtengo El resultado ¿Cuál es el resultado? Salvará Al paciente Así Entonces Hemos de decir Que entonces Ahorita la medicina Alopática Si un médico Estudia Y se especializa En cierta área Y dice Es que esto es lo que Me sale en la facultad No lo tiene en todo No lo sale en todo Y como otros Que están en la alternativa Pueden salvar Ese miembro Ese Sistema Y el médico Especialista Lo puede hacer A eso me entra Mucha discrepancia Bastante Por eso Aquí dentro de los tratamientos Que vamos a ver Para la ecológica Entrará una que otra Si a un tratamiento alternativo En el 95% Esto es lo que vemos En la ecología Va a ser etanopático En el 5% Vamos a manejar todo esto Así es que En los tratamientos Que vamos a dar A lo mejor A partir Digamos Utilizaremos el vinagre Y ese que tiene Que ver con anopatía No es un medicina A base de las evidencias Hasta ahorita Un vinagre No me hace Que me Que no esté esquiliado No hay estudios Randomizados O estudios Adivocalizados Que me digan Que el vinagre Funciona para algo En el área de la piel Pero en la práctica No funciona Y lo que dice Eso ¿Ok? Entonces No tiene No tiene Naja De la contracepción Es decir Hay muchas personas Que dicen Es que ahorita Yo soy un conóloga Ya estoy trabajando Yo no me quiero Capacitar en otras áreas Lo que ustedes van a tener Aquí de podología Es la podología general Entonces Dicen Yo veo más pacientes deportistas Yo veo más niños O yo veo más pacientes En la tercera Existen estas tres áreas En las que se pueden actualizar Podología deportiva Podología pediátrica Y podología Quería Muy específico Pero de aquí A la podología general Que es lo que Perfectamos El rubro Más grande De México Es la que va a adquirir ¿Ok? Ajá Entonces Si aquí nos está diciendo Que nosotros Tenemos que entrar Al área médica Que es una rama De la medicina Que a mí tenemos Nuestras limitaciones Y estas limitaciones Es la cirugía menor ¿Cuál es la cirugía menor Que vamos a trabajar aquí? En podología Es el matisectomial Y el estipulotón No fuera en el riesgo En el área En el pie En este caso Los miembros intrayores No vamos a estar trabajando Pero Siguiendo la técnica Si yo no sigo Una técnica adecuada No me la aprendo Y trabajo Y Como Como creo yo Después se va a cometer De acogénias Médicas O sea Terrores médicos Que van a poner El compromiso La extensión De la educación Entonces Tengo que Seguir la metodología Es muy sencilla Para empezar A llevarse Toda esta información Seguramente No sé ¿Qué les dieron? ¿Qué les dieron? ¿Un manual? ¿De la OSB viene el curso? No sé Es que no tengo La misma teoría Es el primer curso Pero vamos a decir ¿Deciera que una OSB? ¿Y qué viene de la OSB? Una OSB? ¿Una OSB? Una OSB? Una OSB? ¿La OSB? Pero yo creo que Venía Venía esto Que le diría Que todos los casos Se nos hace que bueno Ahora Vean falta de información no sé, si son presentaciones vayan a observarte mal sí, pero mucho de esto tiene que venir en un manual entonces, por ejemplo ya que vamos a hablar de microcadología o de microcadología y este más, pero si vamos a hablar de microcadología particular para que todo el mundo sea un poco audioso y por qué de verdad está bien como audios porque es una de las cartillas y tengo que saber cómo actúa y cómo la voy a eliminar, pero más importante primero, cómo identificar que se está bien como audios y por qué ahí si es de abajo porque abajo me parece muy diferente aquí arriba y eso entonces si es así entonces qué bueno que me están avisando para que una solicitemos alguna información adicional a la empresa y otra es que hagan anotaciones para que se lleven todas las informaciones que no sé qué le llevo en la bolsa es más no sé qué le sonar a la bolsa porque por ejemplo yo este curso lo he dado allá por la vaca y por la vaca estaba a 600 profesores les cuento la pirámide como sucedió esto el AECI no tenía todo y dijo el AECI lo traigo me propone y dijo que sí que se abre la sociología en el AECI así como un año entonces me voy a poner acá poniendo estos profesores de otras áreas en capacitarse en tanto activo los capacito y verías en cuanto a la psicología yo llevo más o menos casi 10 años dando curso en la psicología porque hay 10 años entonces mi hijo es mi directora es más para allá en muchísimos países y en todo el país los profesores dicen que yo hago más la vida y yo no sé qué y yo soy en todo el país entonces este dice que yo soy en todo el país el testo en el caputo son los otros chapas y tabasco el próximo mes me ayudan por el caputo va para acá ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? Entonces espero que el labor se tenga para nosotros en capital y a lo mejor ustedes ya en el primer día y si tienen esto, tienen unas bacterias y mucho de esto también, cosas y pero ya y ya lo adicionan si ustedes ya no van a ver, ok, entonces si no viviese así, voy a tratar de solucitarlo y si no se los pasan, para que no se les vaya nada de información que ustedes quieran de repositarse entonces ahí es a donde vamos a llegar nosotros, hasta la cirugía menor, madresectomía y espirulotónica y en el resto de las técnicas son un poco más sencillas, pero porque la cirugía menor es importante una, porque voy a hacer infiltración si no es necesario y otra, voy a aplicar medicamentos principalmente tópicos sistémicos, muy poquitos en el área de infección, hablándose sobre todo de bacterias y es decir, cuando yo voy a controlar la infección bacteriana, tengo que hacer uso de antibióticos muy específicamente, nosotros somos un médico, la licenciada no se puede, usted no se termina, usted no puede, usted no puede, entonces la cephalosporina puede recomendar algún antibiótico porque tiene la licenciada y ella dice, una cephalosporina, sé cómo actúa y además sé cada cuando la tengo que enviar y si tiene algún recetario, puede recomendarle ir a ese cephalosporina y va a ejercer la cephalosporina, no sé, este, cetriaxona, inyectable, este, cada 12 horas o 7 días, o 10 días, un pacito de infección muy específica, ajá, es decir, y así con todos los antibióticos que no son antibióticos, no somos en el área de ecología, solamente tópicos, ¿cuáles son los tópicos que vamos a utilizar muy en particular y que están de libre venta al público? Principalmente antibióticos, no hay antibióticos, tópicos, O sea, tópicos es puesto, no es sistémico, no se va al sistema. Y ahí vamos a determinar también, ¿por qué tópicos y por qué tienen esa seguridad? Estos tópicos, como la anglosina o como la gentamicina, entre otros, ¿ok? Sí, en particular estos dos son los que hacen, pero créanme que hay otros productos mejores que estos, es probablemente un tópico, más que un antibiótico, más que por ahí nos dices los iones o las líneas de plata, efectos de rollo, o aliforina y estas cosas, ¿no? Que también determina bacterias en particular. Ah, pero ¿cómo es que? Ah, ya. Pero hay productos que utilizamos en pedagogía, que son los caballitos de batalla, que tenemos que saber cómo actúan, bien importante cómo actúan. Y otra, es que la aplicación en este tipo de pacientes. Yo sé esto, pues algo pacientes. ¿Cuál es nuestra labor en pedagogía? Salvar uñas y pies. Esa es nuestra labor. Nosotros trabajamos muy similar al odontólogo. ¿Qué hace un buen odontólogo? Bueno, salva las cosas en la de ellos, exactamente. Eso hace un buen odontólogo. Entonces, ¿qué va a hacer una buena odontóloga? Salvar las uñas y salvar los piecitos. No sacamos uñas. Lo que pasa es que le voy a quitar la uña porque damos tratamientos para ello y la salvamos. Solamente en casos muy, muy específicos, tratamos la uña, pero son muy específicos. Es decir, si entra dentro de la incompetencia, no es traumático. Pero si no entra dentro de la incompetencia y se tiene que evitar la uña, o sea, la uña, vamos a tener un tecnicismo médico. Y para que lo hagan lo adecuado. Entonces, ya entra en área médica y ellos van a retirar la lámina mundial. La lámina mundial es de la uña. ¿Ok? La lámina mundial. Entonces, ellos van a retirar específicamente, pero van por algo muy particular. A ver, que se vea mejor en un estudio radiológico, en una ecografía, en un estudio de laboratorio. Muy específicamente. Porque hay patologías, como les digo, hay casi 200 patologías en el pie descritas. De las cuales, no, no se puede decir. Son las que están en incompetencias en las que las fundas de la población. Y la población en el que está. Eso es lo que usted normalmente dice, o sea, a lo mejor dice que es como el alistramiento industrial, puede haber otras dos o tres formas adicionales, pero porque tiene el alistramiento de la seguridad, pero de ahí en fuera, pues díganse, trabajen seguras, en base de reconocimiento que van a utilizar aquí. Si no interrumpa la competencia, deriven al especialista. Eso es bien importante, sobre todo cuando tratemos este tipo de patologías que hay que quitar a la minoría. Por ejemplo, como una patología, es una patología con problemas, o sea, digamos, malignos, como un cáncer, como el anoma maligno, por ejemplo, el anoma maligno tiene el ABC del cáncer, ¿no? Entonces, este ABC, si se cumple, y si está en la uña, es agravante suficiente para retirar la minoría de la salud, ¿no? La minoría de la salud, ¿no? Pero eso, ¿quién lo va a hacer? El oncólogo, uno de nosotros. Aquí hay un amaterismo, y hago un diagnóstico de presunción, y ellos hacen esa sangre de nosotros, por así hacerlo. Tapamos las manos, lo observo, o algo así, entonces, sí, tengo que delbarlo a algún modo. Pero es eso, pero no está ahí. Así es que, por eso, vamos a determinar bien las patologías que van a entrar en mi competencia, y en base a eso, voy a entrar a la persona. ¿Está bien? Entonces, siguiendo lo que es este tema, vemos cómo nos conocen a nosotros. En el área de patologías, pues, desde México, principalmente, desde México y hasta la Patagonia, todavía nos conocen así, y desde México y hasta la Patagonia, hay licenciados de patologías. Uno que otro, entra al área de, este, de poriatría. Pero, ¿qué es la podiatría? Tiene ya ciertas cosas de la podiatría. Así nos conocen la filialdad. En el área de México, pues, unos conocen como patologos o como podiólogas. ¿Verdad? Pero también la podiatría, pero la podiatría, específicamente en el área de medicina, de la medicina, primero tú tengo que estudiar medicina, y después especializarme en podiatría. ¿Verdad? Y aquí hay tres, cuatro podiatras, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre todo hay una carrera de podiatría, este, que es, parece que cuatro años, tres años, cuatro años. Ahí en Tijuana, pues, bueno, entonces, requisito ser médico titular, para que puedan ingresar al área de la carrera, más que una especialidad en podiatría. ¿Verdad? Aquí, ¿qué es la intestina? ¿Qué hace un podiatra, a diferencia de nosotros? Sobre todo la diferencia, ¿cuál es? ¿Qué es la cirugía? Una cirugía muy en particular. ¿Qué tipo de cirugía? No, eso es lo que nosotros, es lo más sencillo, o sea, cirugías menores. Las otras cirugías, ya no son menores. Por ejemplo, hay tantas cosas muy específicas, como un espolón calcario, una cositis plantar, un salos valvos, cuando hay un montamiento de dedos o de ortejos. Ahora vamos a conocer a los dedos del pie, y les vamos a llamar a ortejos. ¿No? ¿Por tejos? ¿Por tejos? Ahora, pues, vamos a manejar un lenguaje técnico, para que, por cuando usted menciona a los estos, estos nombres, que ustedes se vayan a observar de cuatro, a estos nombrecitos. Es un lenguaje técnico, que tenemos que trabajar, es que, en generalmente profesionales, es un lenguaje técnico, ¿verdad? Para que, realmente, se distingan entre todas y todos los que no hayan vuelto. Todos los que, a veces, hacen cosas que no deben de hacer, que se hacen llamar. Y, por eso, han denigrado mucho el creyente. ¿Por qué? Pues, porque, pues, el que no hacen y no saben ni qué están haciendo. Pero, bueno, ustedes van a ser profesionales en esta área. Entonces, los ortejos se llegan a montar y a hacer lo que conocemos como Juanete. El Juanete es un halos. Lo conocemos como halos valvos. Hay halos valvos, halos híbridos y halos híbridos. Hay dos tipos de halos. Halos se le conoce al dedo, al dedo, el mero dedo del pie se le conoce como halos en medicina. Entonces, y ya de ahí, y entramos al baldo y al baldo, y ahora es adentro, y ahora es que vamos a ir viendo más adelante la razón de que se lo quiera. Así que tenemos que hablar un poquito también de esto. Porque vamos a entrar a la área de biomecánica, y la biomecánica prepara muchos tipos de posiciones muy en particular, sobre todo de los biomecánicos. Entonces, ¿qué hace entonces el podiatra? El podiatra, en particular, hace el resto de lo que no hacemos nosotros, que es sobre todo el cirugía. Cuando uno es con un calcaño, y ya osificó, o sea, ya no se puede quitar con los tratamientos convencionales, que vamos a arrasar el adreno, ¿qué hace entonces? Entonces, el podiatra, el médico podiatra, ha sido sentir, ha sido su piel escolar, este escolarcito, me parece como un cortador de madera de hueso, lo corta con una pastita, y listo a su pintura, y listo que tiene que ser muy preciso, porque esta parte, aparte del salón de vascular y salón, está muy enervada, que tanto de venas, hace más que nada, arterias, incisiones subvasculares, tenemos este, el sistema nervioso, que venido allí, también. Entonces, toda esta parte del búnsano, que tenemos los tres, las tres áreas musculares, los científicos y los científicos, que significa mucho que no dan este aspecto, para no lesionar y invalidar parte de ti, por eso, estudiantes de esta área, entonces un médico podiatra, que es eso que hace, cuyo en particular, siempre los esfuerzos de monta, encima de los que se moja a los barcos, lo corrigan, lo ponen en posición otra vez, que es mejor, pierden mucho en las disfunciones, si es cierto, pero, en el ámbito convencional, nosotros tenemos tratamientos, si no llegan a funcionar, entonces entran ellos en teoría, todavía si que existe teoría, porque esto ahorita no lo voy a decir, lo he visto como por el mismo licenciado, pero los folletas sí, ¿cuántos folletas hay aquí? Muchos, tres, cuatro, si hay diez, son muchos, ¿verdad? Estaba yendo a charlas, de que hay dos acá, no sabía, yo sabía que había alguien metido, que había en Monterrey, en Tijuana, pero desde el México no hay un poco nuestro folleta, que tengamos el esqueto, ¿pero por qué? Porque el canto en México para la folletría no es muy reglitorio todavía, ¿quién entonces hace esa chapa aquí en México? No, 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 el médico sí, pero en una especialidad muy particular, ¿Tramatólogo? El traumatólogo ostoperista, exactamente, en el sector de ese tipo de cirugías, es por lo mejor dejarnos de pacitis, una fascia ya contracturada, de otro tipo de cirugía en pie, muy en particular, el traumatólogo es el que hace aquí todo ese trabajo, nadie más, entonces está cubierta el área, por eso en la septicleta de salud, ¡ay, como que los grupos los hizo mal, no sé, no, no sé, qué padre, pero no me resuelven un caso como de este tipo, o una mutación en pie diabética, ¿quién lo hace? ¿Tramatólogo ostoperista? Es el humano vascular, es quien hace todo esto, entonces está, aquí el hijo está cubierto, esa área de la medicina, por eso, se ha atrasado mucho, lo que es el ámbito jurídico en México, que una fotóloga, un fotólogo tiene una figura política, y por otro lado, y ahí ya se politizó, pero claro, no sabemos por qué se politizó, esta área de México, en particular en México, porque en el resto de lo que es Sudamérica, hablando, se queda así, desde Guatemala hasta Argentina, es diferente de las organizaciones, y allá, los dos tipos más avanzados que aquí. ¿En Latinoamérica no está en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica está aquí, les he dicho, me invité a una colonia, en las playas de Colombia, y dice, no, un hit va a dar cursos allá en Colombia, en Colombia, porque está en la calle, en Colombia, muy en particular, en el Perú, están un poquito más avanzados, en la Argentina, están más avanzados, de hecho, por ahí hay un congreso, hemos asistido, y hay ponentes ahí, explicas muy específicos, en la Argentina, y no saldrá el mismo de ellos, pero son licenciaciones de poblogía, y ahí no tiene nada, a la parte de la, sobre todo de, de la vanguardia que se maneja, sobre todo en Europa, en Europa, si ustedes buscan un tratado, con un libro de poblogía, no lo van a ver, van a encontrar extranjeros, ¿no? ¿Y dónde? Prámenes de Inglaterra, Alemania, España, ¿qué es eso? Acá no hay nada, aquí nada más hay, hay un librito chiquito, delgadito, que son memorias, de los todos los más viejos, en México, uno acaba de, Pariser, para sacar, ese señor, no fue de morir, entonces, ¿pero otro? ¿Felices de ese año? ¿no? Y otro, hace como dos años, pero, ellos hicieron, unos libritos pequeñitos, que se llaman, la uña patológica, y otros son principios de biomecánica, y ustedes los revisan, y son más fotografías, que nada, antes que, entonces, esto me deja, hay un aporte, y si ustedes dicen, yo tengo un libro de poblogía, si se puede, lo meten en cualquier librería, y van a encontrar, pero van a encontrar, el 90% del sentido, antes que un tratamiento, con trabajos, por eso, por eso, les dije, se pierden, los tutoriales, ¿has visto tutoriales en YouTube, no? No, 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 pero, vean los tutoriales, hacen servicio psicológico, si hace un servicio, y empiezan a hacerlo, y de repente, le cortan, y lo cortan, entonces, ya me perdieron, como si hace un servicio, sin saber, voy a sacar, una película, y se ve, como un cuadro, ellas en todo el libro, y después, ¿cómo lo hicieron? No nos dicen, ahorita es un comercial, pues, el dinero, para, para, para captar pacientes y captar clientes, y, entonces, dicen, ah, aquí la clínica, este, doctor Barrera, aquí ustedes puedan atender, con toda seguridad, y confianza, y, y damos los resultados, y la verdad, y la verdad, pero, sí, para eso se viene, la verdad, no hay, en la historia, en usarles, para todos, así como, una capacitación, incluso, como de estos, no puedo ver, para la licenciatura, en que, buscar, como de la licenciatura, va a ser, exactamente, lo único que vamos a hacer aquí, servicio para la palabra, ventivo, correctivo, articulatomías, matosentomías, celotomías, y vacunaciones, normales, todos somos, yo voy a ser, el licenciador, todo aquí, igualito, nada más, que en turismo, ellos, en la nación, ¿quién? ¿no hay, no lo veo? sigo, un gran trabajador, por ahí se trabaja, pero, dicen, ya no, no la voy a ser, sin el fin, por lo largo, bueno, entonces, ¿qué pasa en México? no sé si se sienta a hacer, las regales, no tenemos una figura, pero bueno, podía ir, ahí está, entonces, ¿para qué yo puedo hacer, por ahí atrás? Primero, no vamos a ser México, ¿ok? Nos conocen como, podólogos, y podólogas, en México, entonces, ustedes pueden, no estarán, si no soy podóloga, y, pues, no me está, que en la educación podóloga, si se certifican, aquí las recomendaciones, que se certifiquen, importante, ajá, y seguramente, el maestro, lo que, es el mismo documento de esto, porque, ahorita, aquí en México, este, este documento, que es emitido, por las autoridades educativas, sociales, secretarias de educación pública, nos valen mucho, por eso, la ciudad de México, que tiene normatividad, nos acepta un libro, y si ustedes los cuentan, ustedes son podólogas, certificadas, con un libro, entonces, yo les voy a poner, mi tarjeta, podóloga, ¿cómo se llama? Daniela, Daniela, podóloga certificada, podóloga, guadalupe, certificada y podóloga, alma, certificada, y, después nos puse, certificación, ¿sabe cuánto le dure esa certificación? ¿Cómo? sí, no, tiene un libro, en sí, todas las certificaciones, de la red, cuando se dice, que el caso, tiene un libro, tiene un libro, sí, según el licenciado, que es este, perfecto, porque, en el código QR, claro, pero el código QR, nos sirve para sacar la información, y que veamos que es legal, todo, si yo tengo la aplicación, y aquí tengo mi certificada, a ver si es cierto, pongo, y dirige a la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública, manda todos sus generales, y cuándo se certificó, y qué, si se certificó, su número, todo, ¿cómo está la plataforma? de la Secretaría de Educación Pública, se conoce y pone, su, su CUR, o su número de certificación, de la Secretaría de Educación Pública, y aparece en todos los años, ¿cuándo se certificó, en todos los años? ¿quién da más? ¿quién da más? 20 años, el certificado de podología, dura 20 años, por ejemplo, el profesor, Arturo, es el estado del, el estándar 217, el estado del 217, que es el de, es el de, capacitación y formación, de los presenciales, hay que estar, es el certificado, ¿cuándo? ¿cuándo? 12, 12, 12, entonces, yo tengo ese estado, yo estoy certificado, en el 17, en el 73, y en el 76, y por lo tanto, yo soy evaluador, de la Secretaría de Educación Pública, entonces, podría evaluar a quién, a los que quieran ser formadores, de medios presenciales, y grupales, a los, los que quieran ser podólogos, y a los que quieran ser evaluadores, en eso, no se vale mucho, o ser evaluador, de la Secretaría de Educación Pública, y hay infinidad de estándares, hay hasta dos mil, o más de mil, más de mil, pero, este, cada uno, específico en el aire, en el aire, ustedes tienen que demostrar, mediante sus conocimientos, habilidades, que, saben hacer las cosas, entonces, el estándar les dice, usted tiene que, es competente, ¿cuándo? ¿cuándo? son mis suertes, ustedes competentes, ¿cuándo? hace cortaje, y, este, hace limpieza de los cámaros, ustedes competentes, ¿cuándo? hace mis suertes, bueno, ustedes, hacen todos los grupos de situaciones, en serie, en el estándar, ustedes son competentes, ¿dónde hayan adquirido, estos conocimientos? ¿fue aquí? ¿fue empírico? ¿fue con la palabra de su mamá? ¿fue, en Facebook? ¿dónde? ¿quién sabe? si ustedes demuestran, que tienen las conocimientos, habilidades, están aptas, para presentar la evaluación, para eso, se va a dejar, un examen diagnóstico, una evaluación diagnóstica, que nos aplicamos, y si, responden correctamente, ustedes entenden, que antes de la evaluación, y listo, entonces, para eso, si, por ejemplo, ustedes, que no tienen los conocimientos, primero, tienen que administrarse, para tener los conocimientos, entonces, ahora sí, a ver, pero ella dice, ¿es el examen diagnóstico, o es? ¿es el examen diagnóstico? ¿es el examen diagnóstico? ah, bueno, la evaluación, es el examen diagnóstico, pero el diagnóstico, es, este, es el, o sea, yo le haría, ciertas preguntas a usted, y usted me hace, el examen, Si usted contestó todo bien, le dice, claro, se pasa directamente a la certificación. Pero si usted chiste, entonces no está apta todavía de su estilo que vaya a capacitarse o tome un curso, o vaya con la señorita que le enseñe, usted sabe a dónde. Yo no la tengo que condicionar, a mí usted haga algo, usted sabe a dónde. Usted sabe a capacitar a mí otra vez, o hacer el mismo curso, y si ya está apta, entonces ahora sí ya está apta. Así es. Pero si aquí ustedes toman el curso, ya que tenemos todas las habilidades, como este curso está pegado al restaurante 73, que es el de Producción, entonces pasa de volada. ¿Por qué? Porque tienen todos los conocimientos ya. Por eso, la visión de Peroménica es la visión de la AES, que se está formando profesionales en esta área, para que después se identifique que es un documento federal, oficial, permitido por quien daba este documento. No sé qué es la educación pública, que es la máxima prioridad de México. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso, ¿no? Necesitamos, necesitarán la certificación. ¿Ya que no conocemos habilidades en ecuagogía? Sí, sí. 5 o 10 gramos. Ya, cuando ya no tengan nada más, ya terminando este curso, ustedes ya están listas participando de la certificación, la presentan, la pasan, se entregan su certificada por validez de 20 años, y hasta dentro de 20 años se vuelven a recertificar. Pero dentro de 20 años se vuelven a recertificar. Pero dentro de 20 años se vuelven a esa licencia que la tienen. Mire, yo tengo 18 años para decirlo con todo el tiempo. Desde ese entonces están las formatividades a nivel de gráfico. Sigue igual. Luego, varias iniciativas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y siguen igual. ¿Y todo por qué lo detienen? Yo te lo vamos a ver, ¿por qué lo detienen? Por situaciones partidistas. Antes que por una situación. Hay un senador de la República, que es un senador de la Cámara de Diputados, una iniciativa buenísima propia, que la pueden consultar en Internet. Está de lujo. ¿Y qué creen que pasó? No ha dicho nada. Ah, ¿por qué? Porque era del PRD. Nada más pues. Y como otra diputada de Morelos, también hizo una iniciativa muy buena. La presentó ante la Secretaría de Salud y ante la Comisión de la Secretaría de Salud en la Cámara de Diputados. Ahí estuvimos todos. Ahí estábamos. ¿Qué tal me ha desechado? ¿Pero sabe por qué la desechada? Es que llegó una hora tarde la diputada. No, aparte de eso. Que se entiende. Y Chile está ahorita en el hueso. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Pero, ¿verdad? Ahora ya que caigan ustedes ya, va para abajo. Así está gastárnoslas ahorita. Y desde antes, ¿eh? Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Pero ahorita ni es. Pero ahorita no se puede. Pero ya no es que se puede. Ahora que se puede, se puede. Pero, amigos, por eso es nuestra información. Realmente, hijos, no es que nos estamos dejando llevar por un mundo de cosas. Y todo esto es político a nivel mundial. Mundial. Y al largo. Lo de todo es que hay soluciones. Para eso les faltamos, ¿no? Para que los gobiernos nos den soluciones. Y nos encierren, nos quitaron. Eso, ustedes. Para que los gobiernos nos den soluciones. No nos vengan trabajar. Hay mucha gente que perdonó. Ustedes por fortuna están aquí, pueden pararse por fortuna. ¿Y hay mucha gente que no? Es que creo que es una apología pero no me alcanza. Aquí todas las chicas están afortunados. No le van a dar. De tal fecha, no le van a dar. Ah, pero ¿hay todo esto? Entonces ¿qué hacen? No, 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 no. No, 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 no clínico al lugar de podología Vericure clínico ¿Qué? A usted no se pericione Dice que todo mentirismo porque la función que le escribiste es que se vea bonita y la función como todo todo lo que está está sano y le tengo una sorpresa una mala noticia ¿Pero no lo están solos? Le tengo una mala noticia porque miren ahorita se ha pues no sé se ha cambiado los rumos de la podología debido a que bueno, matrimonio es de que ahora la podología no es nada más es curativa y correctiva ahora también es etética que ahorita por ejemplo Imagínate lo voy a proponer ahí y se pone unas justices en él ¡Bien! ¡Qué bonito! ¿Cómo lo ven? ¿Y saben cómo? Yo doy ese taller y les sugiero póngase una resina y se le va a borrar su orgullo ahora ve y se lo garantizo que es lo que porque protege la lana pero pero hay un tratamiento exactamente es que esto existe desde 1978 aquí en México que se llama reconstrucción enteal es algo nuevo ux todas las niñas de belleza y las películas y las películas están diciéndolo y lo ponen pero no saben que están poniendo ni cómo lo están haciendo y ahí no les funciona y no les funciona y entonces ¿qué pasa? tenemos que entrar en la belleza le voy a decir ¿por qué? porque si la cinturita va y se va a temer con usted oye, mire, tengo esta dura vida fea no me puedo poner un zapato abierto porque se ve horrible ¿no? y necesito que me locure pero además que me la ponga bonita y usted dice no, ¿qué le pasa? yo nada más la voy a curar no se la va a poner bonita y se va a poner nosotros en la cinturita ella le dice te la curo y además te la pongo bonita algo que se vaya a cinturita entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que cambiar el chip ahora tengo que poner las unidas bonitas y a eso le llamamos SPA por eso muchos consultorios sobre todo en la película estamos hablando Cancún en Puerto Vallarta Los Cabos es se dice con SPA y se cobran los y ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? ¿y qué están haciendo? así es que ahora por eso no se cierren chicas no se cierren o sea que si se van a saber hacer esto pero pues si salgan de belleza o entran a un cursito así de estos de belleza este que puedan poner un gelinis que puedan poner un que puedan poner un acrílico con tantas bonitas porque eso se los va a pedir sobre todo a la bandera que el 70% de los pacíficos que trabajan en nosotros son mujeres y el 30% son niños y varones pero el 70% son mujeres pero ¿por qué creen que son mujeres? ¿no? ¿no? ¿por el interior de zapatos? sí entonces ustedes utilizan el zapato más inadecuado que existe que se inventó ¿qué es? el zapato el zapato ese es el problema y hay diferencia entre los dos es más ancho ¿verdad? entre más ancho aparecen los zapatos pero están muy chiquitos entonces yo puedo aquí mis dedos hago esto adentro adentro y abran los eso es lo que dice usted pero si supieres hablar así o para allá le dicen otro dedo hasta el caballero y es eso es eso es un poquito ancho esos están muy justos están muy justos porque ahí sus dedos ya se dibujan todos todos están ahí dibujados además tiene un espícula la acabo de ver un espícula en el dedo gordo del pie izquierdo vea todo lo que nos dice sus pies sus zapatos sí porque vamos a revistar el zapato también tenemos que revistar el zapato de los pacientes toda la salud es una parte es una parte no todo pero en esencia el consultorio es el 70% de mujeres es poco que acaba de mencionar y después por la belleza porque la mujer nada más busca salud por eso dicen muchos antes más que sencillas entonces la belleza cuesta y les cuesta mucho a ver es normal que ustedes lleguen a su casa después de andar todo el día trabajando y que hacen con la zapatilla cuando llegan se la quitan y que se ponen una chica y dicen ah y esa descanse que es rico es normal no no porque llegan la dolorida llegan molestas llegan muchos problemas en los pies y cuando se ponen sus secretos ay que rico y anda ya felices pero eso no es normal eso no es normal nosotros no hacemos eso son los pacientes que tienen la patología más la patología de pie pero si nosotros estamos y nos quitamos los apuntos que llegamos a hacer es que son casados o tengan paredes eso no no los quitamos después que sí 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 entonces a lo mejor ellos dicen ay yo también era como si uno se supiese a su sillón preferido o se sube a la sala a la calle hay que descansar no es eso pero ahí tiene que ver una adaptividad el peso la edad y este si tienen una patología en particular entonces todo ese tipo de situaciones hay que revisar los alimentos porque no es normal tampoco que llegan ay si yo me quito el zapato ay que padre o a lo mejor utilizan los famosos los tonianos si su zapato es de punta entonces no puede tener ese problema o se utilizan muchos tenis por ejemplo hay tenis muy específicos que nos dañan mucho sobre todo los flat y los compis que es de punta uy es la moda y no hombre y todavía en los setentas ochentas que le exceden nosotros con los ojos bien y aquí y debido a eso te doy mucha gente si bien por eso es bien importante la revisión del palzado y recomendar un palzado adecuado el estatal de la competencia presenta el presidente de la tecnología de la Secretaría de la República habla de eso y yo tengo que demostrar que revisé el palzado y le recomendé el adecuado en base a un día técnico a su hogar al peso a la actividad y patología es que tengo diabetes desde hace 10 años ¿sabe qué? que te puse unos guantes en tus pies no tienen que pensar ese es más y uno rígido y todo el problema porque están rígidos y quién sacó los rígidos y porque tenemos esos centros de cosas pero nosotros como varones les agradecemos que utilicen su patología se ven guau son hermosas no se los quiten sigan y ustedes felices y eso es como los dos que están arcoces ching en el error no, ustedes están chiquitas yo aquí el grupo aquí soy yo yo estoy anciano ustedes son jóvenes están jóvenes son las tocas yo aquí el viejo soy yo pero bueno se van a dar cuenta el calzado afecta mucho y no más afecta al pie afecta al tobillo a la rodilla a la cadera a la columna y a los hombros y después a la cabeza a la cabeza y aquí y son las 6 de la tarde y hasta 4 de ese relojito y eso y eso es necesario de los pies y como lo vamos a saber en un estudio de biomecánico que es lo que vamos a aprender a hacer aquí ajá porque va a ser un historiador y un diagnóstico y en base a eso a para poder observar la postura ajá tenemos que revisar talones en donde aquí ves pliegues o pitfli osea detrás de la rodilla rodillas cadera columna y hombros y después tengo que ver los caminos y para allá y determinar en base a la marcha qué tipo de patología tienen junto con una pedigrafía y así y así y así y así usted necesita una una plantilla porque lo estás opinando mucho y va a andar feliz y dice va a ser el maratón y no se va a alcanzar así y esa es la británica que es una de las últimas clases que vamos a tener aquí se van a aprender a hacer una muchas cosas usted ya lo sabe si usted ya ni le cuento no va a aprender pero va a aprender no va a aprender mucho pero si va a aprender le aseguro que si por qué porque yo les pregunté si la profesora profesora es una gangrena y ninguno me supo contestarlo entonces aquí en patología si sabemos eso de gangrena es la húmeda la sepa ahí derivamos pero trabajamos en conjunto pero no me las clases aquí no aquí no y sabe cuántos pies vamos a salvar un muro de 500 así que en esa clase es invito a que no partan esa clase es es microbiología es porque van a aprender cómo vamos a resolver la húmeda y es bien sencillo es fácil ah ese ya me lo sabía yo pero a ver usted no y usted no tiene unos minutos no pues no me pasaba esto entonces sí pero ya tenía un beneficio de todo esto sobre todo ustedes ellas por la experiencia pero ustedes este por la escuela por la formación que tienen entonces quiropelistas también por qué ponemos esto porque según en México no hay más matina pero hay las lunas lejales por eso yo les dije que ustedes han escuchado del pericol clínico porque muchas de las podólogas y podólogos para evitar que la Secretaría de Salud nos audite le ponemos a pedir clínico si yo le pongo podóloga podólogo o podiatra que la Secretaría de Salud ya la Secretaría de Salud ya la Secretaría de Salud si le pongo pericurista o le pongo quirofenista tiene otra Secretaría de Salud ahora esto lo hemos visto en la teoría y en la práctica funciona diferente ¿por qué? porque las autoridades ahorita están haciendo uso de sus facultades y están haciendo uso no adecuado de sus funciones ellos llegan y dicen y dice que no se que y no se que con esta eso lo hemos visto en San Luis Potosino en serio y donde dice que que ley dice que yo tengo que con todo esto es que los desarmamos pero con un documento oficial pero inventado por ellos porque la digamos la carta a la Secretaría de Salud es la ley de salud esa ley nadie sabe por arriba de esa ley tratándose de salud ajá entonces si cualquier autoridad llega y es que usted tiene que tener a fuerzas este no se eh un documento este emitido por la SEM entonces dice en que parte de la ley general de salud desde mi institución dice que yo tengo que tener documento oficial en el artículo tal vamos a leer y ahorita es bien fácil porque tenemos a lo cual interna pobre artículo tal tal por eso les dije que que son los que nos están amparando en el área ecologológica muy importantes en el 179 ley los generan los de ustedes personas informadas tienen 17 no pero si viene la autoridad y está haciendo sus funciones que no lo ven y que nos tratan de obligar a otras cosas entonces hay después de esta capacitación de este curso de invitaciones que formen parte de una asociación por dos por qué por qué por qué tienen que ser parte agremiales de una asociación una que ofrezcan la asociación actualizaciones en la época este a veces cuando hay congresos y eventos todo esto a veces nos consiguen los costos y en aspecto jurídico hay que ahora vamos es el momento que me llega el mercado el cine y todo la asociación va a pasar a la la asociación con si está así que hasta los días no hay pero a todo gusto no hay que pelearnos con la autoridad es una negociación aquí nos ha sucedido que llega presenta el documento es que tú tienes que comer con esto cuando regresan regresan la invitación es que después de esto se acertan cualquier asociación psicológica tiene que llegar una hojita una solicitud todo esto es que donde estuvieron van de aquí o cuantos años 6 años lo que ustedes quieran les van a investigar no no entre más alguien ya los tengan pero pero la invitación es que ustedes tengan todas las partes aunque aquí por ejemplo el doctor no es médico es médico es abogado es abogado es así el doctor por eso hace todo esto maneja mucho la libertad en el ámbito académico yo ya ahorita de viva eso yo siento por eso la hacer de solicito que se hicieran dos meses entonces hay que estar dentro de la legalidad completa dentro de toda la legalidad y tal hay una sancion administrativa como dice el doctor pero el doctor es un problema que claro tienen que tenerlo todo tienen que estar seguras de lo que están haciendo y que están dentro de una legalidad eso es lo que se busca al final al plazo del tiempo esto tiene que llegar no ser con el bebé 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 quien sea tiene que llegar a nivel nacional a nivel nacional a nivel nacional a nivel nacional a estudiar la licenciatura si usted es licenciada en el futuro va a tener una licenciatura si usted es contador el cortador tiene que estar los estudiantes ingenieros ahora miren y yo que soy el valentero pues tengo que estudiar igual quiero seguir en esta área pues tengo pero ya tengo el... pues entonces van a... va a ser parecido a lo que hicieron en la enfermería o hace algún tiempo que es lo que pasó antes eran todas técnicas y estaban en el hospital llevaban 20 años ahí en el hospital y cuando fallaron una enfermera al contrario hasta salieron a visitar el médico por toda la práctica que han tenido en el hospital ajá entonces ¿qué les ofreció? que estudiaban un año y hacían sus funciones y no tenían su titulación y por eso muchos le enteraron muchas técnicas que tenían en el ejercicio 10, 15 años y 20 años se hubo logrado y por un año es que ¿qué les iban a enseñar? a ver si hicieron aprender el examen y que el día de hoy se les enteraron pero te estoy dando un poquito más de anatomía y las bases científicas es que yo pongo un suero yo pongo eso a la canalización pero ¿por qué la pone así? ¿cómo sabe la palabra? porque mira yo les decía así y no funciona pues aquí nos daban las razones científicas ¿por qué? entonces eso fue lo único que les enseñaron el año y afuera todos los aviones así es que se cree en las asociaciones que eso es lo que va a pasar a todos los días cuando llega una normatividad federal ustedes ya como todo lo pasa las van a evitar a ser licenciadas en todo el día entonces ustedes van a tener la historia de la licencia y a lo mejor ya no van a ser dos años o cuatro años va a ser un año pero ¿qué les van a enseñar? vamos a tener un poco un poquito más de anatomía y fisiología un poquito más de técnica y se acabó porque todos lo saben hacer ¿qué le voy a decir a la señorita? a la señorita si ya lleva cuatro años ustedes se van a perder mucho porque están en otra área de la medicina que van a saber comprender lo que pasa que va a ser más fácil hay aquí lo que enseñaron pero bueno entonces estos muchos podólogos y podólogas le ponían periquio clínico o quiroperistas para eludir lo que es la la verificación por parte de la corpés entonces le ponían así afuera en sus consultorios en sus locales y aquí ponían podólogo a podólogo entonces ya era sujeto a cuando hagamos la normatividad se van a dar cuenta cómo poner un consultorio podológico legal por eso se habla de la legalidad y hay uno de los temas y el tema yo dice legalidad eso quiere decir también cómo poner un consultorio podológico legal yo tengo que saber qué es lo que tengo que este tramitar para poner un consultorio para que la autoridad me deje de fastidiar pues esta es la autoridad nada más hace dos cosas o los fastidia no los deja de dinero ¿no? entonces a veces no compren ¿no? 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 porque muchas de las personas ¿no? ahorita con la pandemia muchas personas dejaron de perseguir a eso se llevaron sus negocios y estaban en un régimen ¿no? 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 el problema es que usted tiene que ponerse un pozo pero es que ya no percibo que las empresas se están perdiendo pero hay que estar muy bien ahorita nos están perdiendo y ahorita una noticia es de que ahora estos dos años tuvo el doctor López Obrador revisó fiscalmente a las empresas y antes y les cayó en muchas ya todo el mundo ya está pagando ahora ya siguen los siguientes los medianos y los repecos y estos repecos y estos repecos ya están subiendo los ámbitos estamos corriendo corriendo vamos a dar esta la legalidad esta es la legalidad estamos haciendo esta es la legalidad que estamos trabajando no hay normalidad me tengo que apegar al y le apego a la norm médica eso es lo que estoy haciendo estoy apegando nada más a él a todo lo estoy aplicando pero lo que hay es que tiene un consultorio instalado si lo cumplo lo que es en una sala de sala la cumplo lo que tiene los lavados no es cumplo y un gabinete para atender al paciente lo cumplo ya no se viene si ustedes quieren los consultorios se van a hacer una presentación entonces lo que es decir es lo que buscan las personas y luego que puede suceder las personas cuando están en un consultorio y más eso es lo fundamental ¿no? pero cuando usted está en la sala de espera ¿qué gusta? el cafecito el cafecito ¿no? a usted está viendo los 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 papelitos y es eso ¿no? es eso por eso nosotros que le da certeza quiere decir que es un profesional de la sala de la sala de la sala de la sala y a ver se van a convertir en el doctor sí doctor doctor aquí se le quita el dolor ¿no? así que llegan los pacientes y se le dicen ¡ah! sí doctor qué bueno que llegó tarde ya se puede vamos a ir doctor así nos van a así nos van a así nos van a así nos van a detectar ¿eh? así es que pues este el ¿no? sí no somos ¿no? sí ¿no? ok entonces así nos conocen el último solamente tengo que estudiar medicina médico general por lo menos para que lo pueda ser podiatra entonces me convinto al médico podiatra entonces donde hay médicos podiatras en sí en el mundo Estados Unidos y Canadá hablándose de la colonia americana colonia europea todos para poder ser eh este profesional en el área del pie empieza el médico podiatra se va a tener usted la medicina y después se especializa en la odiatría ok es por eso ahorita vamos a ver por qué estamos aquí así aquí en México ¿no? pero bueno así es como nos conocen ajá no para evitar eso sí dígame bien sí carísimo por lo menos tres pacientes de usted ¿qué años? sí sí como vecinos como vecinos como vecinos como vecinos no será muy barato es muy barato sí las decisiones son actuales de cualquier asociación ahorita con la pandemia pues los que siguen trabajando muchos de ellos dicen para la vaca y no están haciendo nada están esperando que termine la pandemia no se va a terminar yo creo que pasa en 2021 y seguimos porque hay una nueva cepa en 21 países 71 países una nueva cepa ya nos están diciendo que obviamente otra con eso ¿no? otra pandemia o sea ya nos agarró una bubina ya saben por dónde llegarnos para tener el control de la gente esa es la democracia es política no me importa antes que realmente sea por eso esa información realmente entonces las asociaciones que están trabajando están haciendo en un webinar o en este sesiones en línea entonces usted se conecta y listo es una sesión mensual que dura más de 80 una y dos horas y una aportación que tenemos que dar mensual las más económicas están en 150 pesos mensuales ajá y las más casas están como en 700 pesos mensuales así antes asistíamos todos y empezamos todos sentados y aquí venía despiste venía a veces a veces un médico venía un trabajador venía un abogado venía este un contador y siempre nos mantienen actualizados para nuestra gestión en el consultorio eso es lo que hacen las asociaciones y luego de repente ya sale presidente o presidenta y dice oye va a haber el congreso internacional de biología en Cancún quien se ha juntado les va a conseguir con esos huevos y con los pedagos y todo y todo y todo y todo y así es como estamos trabajando entonces más o menos está así usted elige la gente usted empieza el doctor internet y eso es todo lo que se llama para si es las 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 ¿A qué le suena? Como que es de toda América Latina, ¿no? Que son todos los porólogos y podiatras de todos y a pesar de ser la asociación más chico-hoccierto, ¿no? No, esta es la cámara roma, tengo la mitad de esto y es un porólogo que tiene muchos años en el chico-hocciereño y su hijo, y su hijo es México. Tiene tantos años que le fue también, le dio a cargar a su hijo, es médico, ya se hizo todólogo y pusieron una asociación. Y se pusieron como la otra, la que estuvo, que es de San Esposito, el Colegio Latinoamericano de Podología. ¿A qué le suena? Colegio, pero en Latinoamérica. O sea, de toda América Latina. Y no, hasta en las oficinas allá en San Luis Potosí, es una casa, sí, es muy grande, muy bonita. Ajá, sí, que tiene realmente es porólogos. Sí, tiene el apoyo como el abuso. Es un abogado también. Este tiene todo el apoyo del gobierno de San Luis Potosí. Y hay varias sorpresas que hay por ahí. O sea, yo llevo mucho en esta situación en el mundo. Aquí en todo el país hay varias asociaciones. Sí, ya está en el mundo. Ajá, mi idea, mi vida. Esto, forma para el niño, a mí me pareció a la señorita. ¿Qué tan difícil? ¿Cuánto es? Pero aquí lo más importante es el aspecto jurídico. Acuérdense. O sea, ya le hago una actualización. Ustedes la pueden pagar. Me voy a ir para el mundo, me voy al congreso, me voy a hacer linaje, me voy a ir al taller. El tarea de la construcción de la guía, el tarea de asunoterapia, el tarea de asunoterapia, para pie diabético, embolsados, entonces el paciente ya cicatrizó, una ulcera arterial, porque son los varíferos y el tarea de asunoterapia. Ahí tienen que determinar dónde está esa ulcera y porque siguen en ese momento, porque el paciente sigue con la coca. Hasta parece que los pacientes diabéticos es su medicina. Coca-Cola. ¿Saben cuánto tiene de azúcar esa lapita de Coca-Cola? 8 cucharaditas cafeteras. ¿Usted le pone 8 cucharaditas a su té o a su café? No. ¿Usted le pone 8 cucharaditas? Dice el 10, porque me dice que está muy joven. Se te guía. Nadie en su sano juicio le pone 8 cucharaditas a su café, a su té, a su leche, a lo que sea, ¿no? Ah, pero en la coca así cuando echamos 8 cucharaditas de azúcar en una ratita de 355 mililitros. Y los pacientes se ven y cojan. Le dicen la misma poca. O sea, a todo mundo le gusta, ¿no? Nosotros cuando hace calor y bien fría, en las rocas, ¿no? No, no. No, no. No, no. Pero bueno, ahí está. Entonces, este, ¿no hay más? Ya después busquen usted y usted va a decidir a qué asociación se puede ir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es eso. Ya después, por eso no se desconecten. O sea, ustedes terminando la capacitación, el uso. No se desconecten. No se desconecten. Yo voy a poner mi consultorio allá y ahí está usted. Le va a superar bien y todo y es la única. No, no tenga contacto con este gusto a otros. Eso es lo mismo porque lo hace. Entonces, aparte de que va a aprender más, va a tener mucho contacto con este gusto. ¿Y actualizaciones? ¿Actualizaciones? Eso es lo que ofrecen las actualizaciones. ¿Y usted cuánto paga? No, 450. Y en la otra, nada más pague 450 a la entrada y esta activó la pandemia y sigue en la marca el abogado, pero ahí seguimos. ¿Pero usted? ¿En el colegio? Sí, el colegio, el número 450, nada más. Y eso porque yo fui socio impugnado. De hecho, yo fui vicepresidente de esa asociación. Esa asociación italiana se acabó. Esta primera campaña tenía entrado en otra mesa directiva. Y yo llamaba Soy Socio. Yo soy socio impugnado del Código de Latinoamérica. De todo lo que yo vivía. A mi día paga, yo llamaba Soy Socio. Soy Socio. A mi día paga, yo voy a conocer quién soy Socio. Aquí habla bien, porque gracias a ellos la pedagogía en México está como está. Otra pregunta. Ok. Dos maternidades. Dos esposos. Nuevo León y Puebla. Puebla nos dice que ya tenía normatría, pero nunca ha tenido. Pero si ustedes han ido a Puebla y casi cada esquina tiene un concepto biológico. Hay muchos pueblos en Puebla. Hay muchísimos. Hay muchísimos. No hay normatividades. No hay normatividades. No han sido autorizadas todavía. No hay normatividades reales. Ciudad de México y Jalisco. Solamente hay los reales. que ustedes van y lo buscan en este caso en el periódico oficial de Jalisco. Federación. Ahí van a encontrar la normatividad de Jalisco. En la Ciudad de México, métanse a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Y ahí van a encontrar la normatividad. Ok. Y ahí chequen qué es lo que pide para poder poner un monitorio de manera legal en la Ciudad de México. Creo que la va a cerrar. Vamos a ver. Si quiere ir a Guadalajara. ¿Está listo? No. ¿Aquiliza para llegar? No. 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 como la doctora Towski y el doctor Córdoba, que son los titulares de la provincia de México, nos van a juntar a todos ellos, los titulares de los Centros de Salud, y en una zona muy grande, llegan todos los verificadores de la Ciudad de México. Todos son veterinarios, veterinarios. Y para no ser el físico, si hay veinticincos, son muchos. Hay que tener estos datos, y no hay más gente que verificados, de los medicamentos psicomáticos. Tengo un cargo con los medicamentos psicológicos, médicos, clínicas, cervecerías, mecherías, etc. Son insuficientes. Pero aquí en el Estado de México, aquí, por botón, no hay normatividad. Aquí, igual el trabajo con toda la vida de ellos. Sí, probablemente. Que venga a verificarlos si usted tiene medicamentos de funcionamiento. Y mi responsabilidad sanitaria. ¿Quién va a hacer su responsabilidad sanitaria? Ustedes mismas pueden ser. Usted mismo puede ser. ¿Pero cómo? Certificando. Y eso está en el Diario Oficial de la Federación. En una foto muy específica. Esto es el número 4. El número 4 está de ahí. Entonces, si está estipulado ahí, y se pasó a la Secretaría de Acción Pública, el artículo 18 de la Ley General de Salud, me lo dice. Que todas las personas que obtenen títulos, cédulos profesionales, diplomas, constancias, o certificados emitidos por las autoridades educativas, y debidamente registrados ante las autoridades educativas, pueden ser sus opciones sanitarios de lo que dicen y están practicando. Ahí está. ¿Y ustedes qué van a obtener aquí? Un certificado. Dice certificado, pero eso es un artículo de año. Lean el artículo 18 de la Ley General de Salud, y después el artículo 74. Y con eso ustedes, están muy entornados ante cualquier actividad de la competencia. ¿Vale? Entonces estas son nuevas actividades. Si se quiere en la Ciudad Nacional de México, por lo menos certificación, y es donde se presentan la Pérez. Y ya, pueden poner aquí a abrir un consultorio, ya sea en México. Jalisco y Luiselio de Valencia. Luego yo, en Puebla, los dos esposos a Uribe. Ahí están. Pueden trabajar con todas las personas. Si quieren, si quieren ir a Morterrey. Allá, salvo de la silla. Pueden poner su consultorio. Sin problema con el documento de la Universidad de México. Y después, si quieren certificar, pues ya tienen algo más. ¿No? Entonces, listo. Ustedes pueden elaborar en Puebla. Igual nada más que en el documento que se vayan a Puebla, porque hay muchos codos. Ahí sí hay muchísimos. No sé. Ustedes le dicen que el lugar o el palacio o la catedral de la Podología. Hay una cuna de la Podología. Pero realmente la Podología no nació allá. No nació allá. Pero hay tantos codos que le dicen así. Muchos en clínicas, ¿cierto? Que todos hay igual formación en la Podología. También mucho. Nadie se fue al lado. ¿No? Ustedes de Puebla, sí. Ya la agregué. ¿No? Y si ya le dije pipoque. ¿Por qué le dicen pipoques? ¿Quién sabe verdad cómo? Ahí está el documento. Ok. Entonces, Si ya hablamos un poquito de cómo está la Podología. Ahora vamos a entrar a lo que es la historia de la Podología. La historia de la Podología. Trata desde que básicamente. El hombre. Son. Lo que es este. La tierra. El planeta. Ajá. Entonces nos habla. Ahí que hacen estos antepasados. Los antepasados. Pues ya se encontraban. Se encontraban. Se encontraban muchos tratados. De. De. Relación hacia aquí. En. 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 En laste. En la. En la. En. En. En la. En la. respecto, hablábamos incluso de que antes la gente que atendía los pies, no eran los médicos ni el área de la salud. ¿Saben quiénes eran los que atendían? Los que atendían el pie eran los barberos. Los barberos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen los barberos? Sí, cortan la barba, exactamente. Cortar la barba. Entonces ellos se dedicaban a la atención del pie, hacían sangrías, llegaban a la gente golpeada, así como un inflamador, abrían, sacraban, desinflamaban el aire. Es eso. Lo mismo pasaba en el pie. Entonces el médico en aquel entonces no formaba parte de esta área y veía, ay, porque hasta la fecha no me dejaban limpiar. Hay muchas personas que todavía tienen cierto asco o alguna resistencia al pie. Decían, ay, vas a traerle los pies. ¿A dónde vas a ir? Entonces se ponía, vas a traerle los pies a otra persona, vas a traerle los pies a otra persona, ya, es una área muy sucia. ¿Y si realmente es una área muy sucia el pie? No. ¿Por qué? O lo encuentran de inmigrante. Muchas personas se encuentran de inmigrante y no me tocan los pies a otra persona. Y si no me toco ni los míos, voy a tocar los pies a otra persona. Pero eso queda aquí una vez de estas personas. ¿No? Por eso, vean, los dibujos, mi cliente, los polólogos. ¿Cuánta gente está en internet en el área? ¿Cuánto hay muchos? De hecho, necesitamos muchos polólogos, polólogas. Muchísimos. ¿Pero por qué? Y de hecho, hay más polólogas, ¿eh? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué es que las mujeres? ¿No son muy más de eso? No. No, por lo que habíamos dicho. ¿Por qué quieren que las polólogas se los pies? Es por eso. ¿Por qué quieren que las polólogas se los pies? De hecho, muchas de las polólogas se empiezan por ellas y están por sus familiares. Y ya después, porque les gusta. ¿Por qué realmente ven esa polóloga? Yo les pregunto, ¿por qué está esta de aquí? ¿Por qué quiere estudiar con los pies? ¿Yo? Sí. ¿Por qué es un marido que se recorraba a las uñas? ¿Ya ven? Las uñas. ¿Y el niño que estuviera traerse un poco de tiempo? ¿Qué? ¿Le está pagando el curso para que ella venga? ¿Qué? ¿Usted? ¿Por qué? ¿O su mamá llamaba? ¿Y cómo es con tu mamá? ¿Usted? ¿Por qué se metió? ¿Por qué se metió? ¿Por qué se metió? ¿Por necesidad? ¿Por necesidad? ¿Por necesidad? ¿Por necesidad? ¿Usted por qué quiere estudiar con los pies? Por familiares. Por familiares. ¿Cómo se llama usted? Alex. ¿No? Alex. Alex. Bienvenido, Alex. Muy bien. Yo soy Gustavo. Felicia. Más que me ha metido. No soy Felicia. No soy Felicia. Bueno, entonces, vean, se necesitan muchos, muchas crólogas y muchos crólogos. De hecho, había una revista, que había, que se llama Biotic. Por ahí, la conoce, la conozca, porque esta revista nos informaba de todo lo que pasaba en el ámbito crólogico en todo el país. Porque tenía mucho contacto con todos los crólogos. O sea, nos afiliábamos a esta revista y le llegaba a la revista gratuita. Y hay muchos crólogos que ponían su chaspeo. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Sí, su publicación. Se saquió muy enterrada de un paciente que tenía macrodactilia. Y yo, ¿qué será eso? Y ya todos aprendíamos, ¿no? Pero también nos informaba de cuántos crólogos había en el país. Cuántas instituciones se dedicaban a hacer, este, todo, todo esto. De un tiempo para acá, década, tendrían los discípulos. Y la vía más digital y la vía más física. Se acabó. Entonces, esto va a ser prácticamente eso. Un poquito antes de la pandemia, por ahí en febrero, el año pasado, se comenzó a tratar de recibir esto. Pero él nos informaba que en ese entonces había alrededor de mil o mil y trescientos crólogos en todo el país. Y solamente mil y trescientos crólogos son suficientes para todo el país. Y nos decía esa misma revista que solamente el cuatro por ciento de la población en México es el 10. ¿Y qué es el 10 de la población en México? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya con el podólogo. Vaya con la podóloga. ¿Qué pasa? ¿Dose usted diálустica? Sí, vayame. Y por eso nos estamos llenando de pacientes. Es eso. Pero es eso. Si yo tengo un dolor en el piel, lo último que estoy pensando es ir al podólogo. Bueno, en México. Es eso. ¿Qué pasa? así estamos programados para empezar todavía la gente no sabe que es un podólogo o una podóloga todavía no sabe todavía la gente no casi se pierde y ya cuando escuchamos y luego si tienen esas ideas de lo tienen muy sucio y vas a ver los pies de hecho se han encontrado casi dos y tres microorganismos en el pie y sabe cuántos tenemos en otra área de nuestro pacote casi dos mil en la boca ah pero ahí no tenemos asco y ahí no tenemos asco pero los pies no hay mucha gente que piensa sí volviendo al otro que solamente el 4% de la población decía que se atendía los pies estamos hablando que aquí en México cuántos somos éramos 120 125 millones menos todos los de COVID entonces 7 es todo el mundo es que no nos pasa la estadística hay mucha gente que murió de la influenza de la influenza diálisis ¿qué es esto? es el que se trató de sus pacientes con sus hijos pero ¿y todos se murieron? pues los epidemió se quedaron 50 si pues no las estadísticas estaban en el periente el 80% de la población contagiana se salvo y el médico se sumaron pero se mueran por complicaciones ¿y qué complicaciones? no sé que el tiempo tenía de la vez se iba a la vez fumaba como no podes quisiera de mi pertenencia entonces empezamos a investigar y es que es un médico y era un médico y era un médico platico con el médico ¿cuál es el tratamiento paracolico? este esto es un tratamiento paracolico y porque muchos pacientes se han salvado por eso aquí con el doctor Aero nos habló de un tratamiento muy útil que refiero paracolico y está dentro del área alternativa y si utilizamos el sentido común que se ha demostrado de medicina si, si, esto es lo que nos hace falta por ejemplo ¿qué es lo que hace en el virus? el virus se mete pasa aquí y luego baja al albiolo ¿y qué ocasiona en el albiolo? si, mientras se inflama y después de que se inflama ya no respiro y si no respiro ¿qué pasa? tengo hipoxia entonces empieza a tener problemas en órganos y sistemas pero también pero también tengo un factor de población pero porque el COVID el virus actúa sobre los receptores de K2 tenemos los adultos receptores de K2 y el estómago al biólogo en la sangre hay un receptores de K2 y ahí es donde llega y se anda en esa célula hay un receptor y va de la célula y viene de la célula y así es pero si nosotros controlamos el proceso inflamatorio del albiolo yo respiro y si respiro es un virus que catalogamos como RNA que tiene ácido revolucionario no ácido de sexo revolucionario que es el DNA los virus que son RNA se van a tener que vivir con nosotros hasta que cortemos ustedes y los RNA no mi respuesta y cuando llegan los NK los interperones y nos matan se acabó de ir y que creen que tienen antipuertos que es la pauta que tengo antipuertos pero no te lo saben que tienen antipuertos pero no te lo dicen eso es lo peor y la ola están haciendo vacunas con este o con información que no van a ver que nunca funcionan porque son ancestrales pero sí que funcionan hay que verlo somos conejillo de índice no ha pasado el tiempo adecuado para que una vacuna diga si funciona entonces vamos a ponerse a saber que pasa a veces no se me muere la visita por eso no se decía hay otro tipo de virus hay muchas personas que se enferman se les da que se me muere la visita y que se me muere la visita y se me muere la visita hace un antipuerto y yo no se me muere la visita y se me muere la visita Si yo tengo hipoxia, o sea, falta de oxígeno, ¿por qué? Porque el albedor no está funcionando, ya está inflamado. ¿Y esto hace que se pase a ser? Y hago coagulación. Eso es lo que cuando coagulo, vive en el muero. Se separa el factor de sanguíneo y ya. Infecto al miocardio y me llamaba, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Decir, la mano, el aire, meter oxígeno, pero es que siempre ponen aquí o en tuba. Y luego, por desgracia, cuando a veces lo entuban al paciente, ponen un tubo de ligado y lo meten, desgasta, tranquilo. Por ejemplo, con ozono, ¿puedo oxígenar toda mi sangre? No. Usted ya lo sabe. Ahora vamos a hacer una hemoterapia mayor y sacamos 200 mililitros de sangre y le ponemos en microgramos ozono. Se sonifica que no solo cuando esté en contacto con los líquidos y creo que sea en la sangre. Las células de esa sangre son los tubitos oxígenos. Se quedan saturando el oxígeno. Y después se lo devuelvo, agotea. A una hora. A cualquier cinco minutos. Envenen. Al pasar estas oxígenas a los oxígenos. Entonces, ¿sabes qué? Lo voy a morir. 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 Mi albiólogo se acaba. Lo voy a morir en el cambio de la cabuna. Y por lo tanto, no está oxígeno. Entonces, lo que estoy respirando, no me está serviendo. Entonces, tengo que producir oxígeno. Y si lo paso así, oxígeno. Así como otras cosas que comentan, pero que ven, este tipo de situaciones son alternativas. No se dice, no se comentan como trate un paciente con COVID. Es inflado. Como puedo decir, toma la esteroide. Que si hay. Los utilizo. Es inflado. Luego, un anticoagulante para que no se me corresponde al paciente. Y después? Es un problema. No hay enfermedades para el hospital. 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 van a pegar al hivio, van a pegar al virus, al virus, pero al virus del covid más en la actividad de un lado, el otro señor que dice aquí que tengo que hacer, aumentar la respuesta inmune, porque esos no son soldaditos que van a matar el covid y después de ahí, la rama plural, los virus, entonces ellos son los que mandan la señal para hacer anticuerpos y ya tengo anticuerpos, entonces el señor me salve que decimos nada mas, no decimos nada, no, no es culpa de los médicos, muchos si, pero otros no se van a la lista, se van a la rica, no tienen medicamentos, que les da, y luego tienen prohibido a ir a hacer un médico de aquí en la esquina, tienen prohibido a tener un pacificador, tienen que irse al hospital y se van a hacer también, ¿no? Entonces, este, cuando sabe cómo murió, se puedo curar, ¿no? Que siguen sin la bestia, ¿no? Por eso mucha gente y por eso dicen, no, ya se saturaron las cámaras y no se venden porque no ponen a todo su equipo de salud a trabajar, incluyendo en privado y todos a la circulación, pero bueno, ok, es la 1 y 4, chicas, ya las pasamos nos levantamos otra vez, a otros 15 minutos, ¿nos vamos? ¿Sí? ¿Tienen tiempo? ¿O ya se quieren visitar? ¿Ya no tienen tiempo? Entonces ya nos vamos, y nos integramos la próxima semana a las 9 de la mañana, ahora sí, y es esto, chequen lo que hay en sus memorias y me avisan, ¿no? Me avisan si es esta la presentación, si es esto, entonces ya me avisan, ¿no? Para ver si solicitamos materiales impresos para esto, ¿no? Y este, y si hay dudas, empiecen a anotarlas, ¿verdad? Si dicen luego luego la clase, empiecen a anotarlas, lo primero, son dudas, todas las dudas de sobre todo, ¿verdad? Y ya después continuamos con la clase 1, ¿vale? Pues bienvenidos, bienvenidas, este, sigas en el instinto, nos vemos la semana que entra, la semana que entra. Es la semana que entra, ¿no? Es la semana, ¿no? Sí, son todos los días. No, 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 no me ayuda a arreglar y estoy viendo otras sueltas. ¿Vale? ¿Vale? Cuídense mucho. Muchas gracias. Que se vaya muy bien, hasta luego. en México, que marca que tenemos que tener los estuarios de cada paciente y tenerlos archivados en el modelo alfabético para cuando regrese el paciente, yo lo saco a ver, le hicimos esto y grabamos la comunidad y ahí adicionamos cosas nuevas que tuvieron para el paciente sobre el paciente con diabetes entonces tenemos que sacar el dolor cada vez, si no lo está haciendo pues se le dice, entonces ahí está sentiendo el dolor más una vez y ahí está en la gente que es sin servicio ahí es igual, llevé a mi mamá porque ya no había lugar en los demás le llenaron de plástas de algodón y yo bien que supiese, en la mañana en los 200 pesos de la primera vez más en los 200 pesos de la segunda vez más o sea, a ver, hay mucha gente que trabaja ya muy mal muy mal allá afuera vas a decir, por lo menos, por lo menos entonces, es por eso que se ha caído mucho esta, tanto desinformación que realmente los pódulos no seamos creíbles y muchas de las personas como ustedes dicen, no, no recuerdo, no creo que los pódulos no son buenos y luego el área médica nos ven, no, 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 vamos a tener un poco entonces, ahí es donde nos perdemos ahorita le traigo con esa capacitación que, aún así, con todas las incerturas vamos a tener muchas cosas muchas cosas que vamos a dejar en el pampo por eso, pido, por favor, ahora si de la manera más importante que se queden sin dudas lo van a ir viendo ¿Ustedes saben que se dan una cantera de nadie? ¿Ustedes? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene la ciencia actual? ¿De el sol de la luz? ¿Y por qué no se lo vamos a hacer? ¿Y por qué no se lo tenemos? Y tenemos normas científicas ¿Ustedes siguen la metodología? Vamos a resucitarle un poco de ciencia y médico el médico es un biólogo un biólogo, un biólogo, un biólogo hasta algunos médicos generales ¿Ustedes saben que se dan un biólogo? 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 Entonces aquí lo más importante es evitar que lleguen a razón ¿Ustedes saben por qué? Porque ciertos microrganismos llegan y hacen todo este show todos los desencadenan este tipo de canteretas falsificas en el psicotipo que ya creen las que hay competencia por lo que no se cae en la número las otras no pero la larga de competencia para nosotros es la única ¿no? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben que hay en serio? y ya saben, o sea así, a practicar. ¿Qué? Lo que más repite un médico como médico general. Hacen decisiones de respiratorias altas y bajas, tejidos blancos. Y el resto lo empieza a derivar. El médico general, o sea, ve lo más esencial, porque hay un tipo de patologías que tienen que comenzar a resolver cuando no entran de su mano o no está resuelto, da el tratamiento y no resuelve su caribe. ¿Para qué vamos a hablar de los músculos? No vamos con los especialistas que también se han de hablar. Nosotros, con las emociones de hipnotomía, una matricectomía, esto entra dentro del área de la hematología, y las dermatólogas que en la mayoría en esta área son mujeres, muy pocos varones, que se pierden. Hemos atendido a pacifestomates en un día, y me decían, ah, me he hecho una dermatóloga, ¿cuánto lo va a rotar? Y vemos, uñas montadas, uñas elegidas, cosas así, y vemos, y se supone que son médicos con una especialidad, y aún así se pierden. Y a veces nosotros hacemos matricectomías así, de calidad, y no funcionan más. Hay ocho tipos de maneras económicas de un día, ocho por el planeta, y entran a través del poder, y ¿por qué hay una razón? Y las otras siete no más bien. ¿Por qué esa es la que no ha funcionado más en el mundo? La menos invasiva, la menos agresiva, y la más funcional dentro del planeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La chica que vamos a explicar, es que a la señorita lo vamos a hacer, ¿Estás teniendo de acuerdo? No importa. ¿La dices que aprendamos todos? No. Es cierto. Vamos a trabajar igual que el médico, igual que el médico. Cuando hacemos una receta, por ejemplo, para que ustedes empengan, ¿qué hacemos? Lo hacemos. Comprisamos domes, ¿verdad? Exactamente, entonces, ahí estamos, le estamos contando, y ahorita ya con el comité, ya le podemos agarrarlo a besos, y estas cosas, ¿verdad? Pues vamos a hacer lo mismo acá. Entonces vamos a hacer el inquisito, el doming, y ahí vamos a trabajar, ahí vamos el fritrame, vamos a hacerle la carnicería, vamos a hacerle el hidrado, vamos a hacerle la autorización, y hacemos todo en ese piecito. Aquí la idea es de que aprendamos a hacerlo. Exactamente, igual. Cuando yo explico lo que hace apenas 15 días, también me infiltraron, y como no había mucha gente, me infiltraron los dos deditos, entonces aquí sí. Dormieron los dos primeros dedos, los dos primeros dos dedos. Así es que aquí vamos a hacer el igual, somos poquitos. Ahora tenemos que infiltrarnos todos, para aprender cómo vamos a infiltrar, cómo vamos a utilizar las estrellas, cómo vamos a utilizar las estrellas. Por eso les digo, vamos a hacer la medicina, va a ser las evidencias, lo que ustedes quieren es estudiar, lo que la sanidad ya dijo a probados. Esto es la medicina, va a ser las evidencias, por lo tanto, tenemos que aprender. Realmente, por ejemplo, en base a su evaluación técnico. Vamos a infiltrar al mundo, vamos a saber a dónde, y cuál es la técnica adecuada hacia apodología. Porque hacia anestesiología es algo más específico. Y por eso no lo permitimos sacar. Simplemente, con utilizar solamente 20 medidas internacionales de anestesia, logramos en un principio. ¿Cuánto anestesia en un médico? ¿Cuánto anestesia en un médico? ¿Cuánto anestesia en un médico? Sí, pero quizás, dos mililitros, de 10 o 20 o xilocal. Definitivamente. Y nosotros nos utilizamos, 20 medidas internacionales, ¿Cuánto es 20 y 16 medidas internacionales? ¿Cuánto serán más? ¿Cuánto es 20? ¿Cuánto es 20? ¿Cuánto es 20? ¿Cuánto es 20? Es sincero, ¿no? Exactamente. No llegamos ni al medio mililitro. Y con eso logramos dormir en la parte donde vamos a trabajar. Nada más necesitamos, que es ciertamente, un movimiento, como lo hacen, que hemos visto y hemos estado con esos nacionales y transesionales, y que dicen mucho lo que es la H. de Frost, que es como ustedes lo conocen bien, hacen una carnicería, que viene aquí al dedo, que invirtan aquí, sacan y quitan acá, y aquí entraban los dos lugares, levantan, tenemos un dedo que cruza aquí el dedo, flexor del dedo, el vortejo a trabajar, y meten la boca a la boca, y hacen la H. de Frost. Y eso es lo que hago yo, a un anestesiólogo, para ganar el nervio, que enerva al dedo, y bloquea desde acá, y se va a trabajar. Pero es un elemento muy específica que sabe, el anestesiólogo, pero ¿qué es eso? Pues aquí no, ustedes van a trabajar con seguridad, y sin hacer, y sin hacer, sin estimar al paciente. Entonces tenemos técnicas bien específicas, que no necesitan anestesiar, entonces tenemos que invirtrar, que tenemos que aprender a hacer, sí, y la recomendación es que cuando ustedes invirtren, y estén en el consultorio, necesitan un documento específico, para poder identificar, para estar dentro de la legalidad, y aquí el A.S. se los provee, ¿te vamos a mandar que pagar? si prefieren un poco de que no tenga. Ah, que se me senta aquí, en un trascendio. Es el único problema que no tenga. No sé si el motivo, no va, la constancia que me dio, este, el A.S. imagino que tengo, tengo la conocer todo bien, pero es un problema que no se me trae a hacer. Por eso la legalidad, consiste en decir, que si prefieren ese documento, aquí está, tiene la configuración de la salud, de todas las informes de la salud. Por lo tanto, aquí está, tengo un botesito rojo, y RPDI, y todo eso. ¿Qué? Les voy a pasar la lista de todos los materiales también, ¿Vale? para que ustedes vayan comprando, sus materiales. ¿Vale? Y, y tengan todas las prácticas, y, vamos a hacer con el canal. Este, el botón. y, el botón. Y, el botón. No hay dudas, entonces, vamos a comenzar con los temas, vamos a hacer un trabajo, para que, este, para que, para que, comencemos a, a trabajar con el área de la pobreza. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¡Chau! Si quieren, tomamos un beso. ¿Quizos minutos? Sí. Si quieren ir a, caminar, porque está, así, un poquito, un frío, y luego los suyos, a lo mejor quieren irse a la tienda, y tocarse algo, quince minutos. Son las once y cuarto, nos vemos a las once y media. ¿Sale? Pongo eso, que empieza a poco. Si. justo. Sí, pasa. Sí, No, sí. no, Gracias. 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 Gracias.